Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a estas carreras super HD Pro 200K MinDJI Gamer Hoy vamos a hacer una carrera super épica Nunca lo viste en YouTube, bueno yo al menos nunca he visto videos de esto en YouTube Así que pues bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente Construimos un circuito en el modo de juego de patio de juegos Y lo que tenemos que hacer es llegar hasta, pues prácticamente hasta la meta Que es un fuerte portátil, ¿no? O algo así me parece La verdad yo ya no construí esa parte Bueno, aquí empieza el circuito Y... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué dices, Ivanché? El F1 va con todo, la verdad es que no sé de tanto de carros Si no yo les hubiera bien cachomba A la madre, a la madre, güey ¿Qué te digo? Hay unas partes bien Full HD que... ¡Vámonos, güey! Estoy perdiendo el pinche control del carro, güey A ver, ¿a qué hora nos vemos en la madre, aquí? Ah, sí, les decimos... Eso sí, güey, con que llegamos todos bien El primer checkpoint de aquí del... Bueno, por decirlo así de... De este circuito es la montaña Y en esa montaña hay uno ¡Oh no! ¡Oh no! ¡No mames me! ¡Órale! 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 Ok, este es el segundo intento El pedo fue de que, güey No mames, chocón, rebotó bien culero Así que, pues, pues, vamos a dar Pero yo siento que aquí me voy a dar la madre Porque aquí esta bajada está más Más suculento, güey No mames, güey Ahora sí viene lo chido, vamos a aventarnos, ¿por qué no? ¡A la madre, güey! Al chile Me quedó tan culera, güey Ahora sí que la segunda parte del circuito Yo sí la conozco La tercera parte es la que ya es el Ivanchín No se la va a esperar, no se la va a esperar Fetalísimo La neta, no sé qué esperar ¡A la madre, qué pedo! ¿Cómo llegaste hasta ahí? Te mamaste, güey Es una que es pro Güey, qué pedo Yo todavía voy bien complaciente aquí tratando de esperarte, güey Y no mames, güey, ni cuenta Ahora sí que ni pedo, me di cuenta, eh Bueno, hay que esperar al fetalísimo para que no diga que hay Pero, pues, bueno, estuvo chida como que el circuito Igual fue como que ha sido la prueba Fibra óptica azul, vamos a ver qué pedo Igual lo malo de acá de que A la verga, se está trabando fetalísimo Lo están hackeando a los anónimos Aguas fetal por aquí Mi fibra óptica, güey, no mames, güey, qué pedo A la verga, güey, a la verga Esta circunción está por mí Aquí viene lo pro, eh Porque esta parte yo no la hice No mames, güey, qué pedo Qué pedo con mi pinche carro No mames, no mames, casi me caigo aquí, güey Casi me caigo aquí, güey No mames, güey, qué pedo Te dicen la madre, güey, qué pedo Y nada más hay un carro, güey Bueno, nada más había un carro ahí Ay, güey, qué pedo Ay, güey, a la madre, güey, pinche circuito Full HD que hiciste aquí, güey Te dije yo, yo para hacer circuitos Es mi fuerte rampa Para que brincaras full HD Hagan de cuenta, güey, que Minecraft y GTA Ya tuvieron un aborto, güey Fue un pinche culo, güey Porque no mames, pinches carreras, güey Ni en la NFL las veo, güey Ve pinche velocidad Que alcanza 12 metros En tiempo de aire en 1.2 segundos Pinche velocidad a 200k, güey, qué pedo, güey Y es como una montaña rusa, güey Ve toda la subidota y ahorita vas a ver Me están dando ganas de empujarte ahí a la verga, güey Chile la primera fue por tu culpa Ah, te mamo, güey Sí, es cierto, güey Ah, es que rebotaste con mi carro, güey Rebotaste con mi carro, güey Y aquí viene lo chido Aquí, güey, qué pedo Aquí viene lo más HD Vamos con todo, vamos fuerte Tú síguele, tú síguele Güey, ¿dónde acaba esta madre, güey? Ah, te mamo, pinche velocidad a 200k full HD, güey Me voy a dar en la madre aquí, güey Ah, su madre No, güey, no, no, no Es más, estoy tratando de no frenar, güey, si no No mames, güey Espero que en el siguiente circuito Ya lo hagamos un poquito más full HD Lo que pasa es que también la presión del tío ¡Aaah! Güey, qué pedo Te diste en la madre, güey No mames Me sacaste un pedo, dijo el señor de la tienda, güey Qué pedo ¡Noooo! Su puta madre, güey, casi acabo, güey Me dicen la madre aquí abajo, güey Güey, qué pedo ¡No mames! ¡Ja, ja, ja! Órale, 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 órale Güey, qué pedo Güey, qué pedo Una ruta alterna Porque ya ni los maestros bloquean tan full HD aquí en Oaxaca, güey Al chile, güey Ah, güey, qué pedo Y aquí. Ahora voy de regreso. A ver qué tal quedó de regreso. Vamos a probar la pista. De regreso a cámara. De regreso. Yo creo que ya no va a poder llegar a la pista donde me caí. Pero pues bueno. Igual como la armé. Pensé como que tuvieras muchas subidas. Muchas batallas. Así que están bastante difíciles. A ver. Se me acaba de ocurrir otra idea. Para el siguiente circuito. La voy a spoilear. Ya la van a ver ahorita en el otro video. Es así. Se va a poner súper cachito. Como pueden ver las ideas. Estuvieron como que bastantes H&D. Falta perfeccionarlas. Como que. Yo creo que por ejemplo. Ahorita probamos como que más o menos las curvas. Todo por ejemplo aquí. Lo que más me lastimó es como las bajadas. Ven como que ahí se te saca un buen pedo. Vean aquí. Sí, güey. Es que ahora sí que también al chile. Lo que nos presionó un poco. Es ahora sí como que el factor tiempo. ¿No? Que no es así como que la tormenta no llega. Porque hace rato ya estuvimos haciendo una prueba. Con muchos fails. Y la verdad es que la tormenta avanzó. Sí, pero en putita, güey. Parece que no había visto tanta velocidad, güey. Al chile, güey. Ya ni un pinche ratero de Catepec. Que roba tan rápido, güey. Sí, son los que intentan. Y los de Catepec. Chile, güey. Qué pedo. Están canchonos. Pero bueno. Aquí pueden ver el supercircuito. Sí, son pueden ver. Está bastante chistito. Lo que me gustó bastante son estos. Lo que estoy viendo aquí adelante. Que son como que subidas bajadas. Eso es como que. Te da como que energía. Te da poder. Y por lo menos no saben lo que te espera, ¿no? Pues ahora sí que, pues, si les gustan este tipo de videos, pues, hay que esperar a que regrese el modo de juego, güey. Ay, yo me dijería con mi cara. Te caíste, güey. Qué pedo, güey. Qué pedo. Bueno, hay que tomar ventaja de esto, güey. Rápidos y jodosos, güey. Todavía quedan seis minutos, güey. Yo pensé que nos íbamos a tardar un poquito más, güey. Yo ya está chistito. Sí, 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 sí. A la madre. ¿Puedes hacer algo? Pero vamos a ver algo. A ver. A ver. A la madre. Ay, me caí. Ay, aquí me di en la madre, güey. Un chéptico fail, güey. Ah, no mames, güey. Pues sí, güey, no mames. Ya dale si querés, güey. Bueno, vamos con la segunda parte. Con estas carreras super épicas. Durante fatalísimo. A la madre. Típico. Déjame que vuelve mi hamburguesa de mi pantalita. Digo, mi chitomate. Que la banda se hace muy nerviosa. De que me vaya a matar en esta super campaña. Buenas noches, super pista. Así que vamos dejo en SAD. 3, 2, 1, go. A la madre. Yo siento que aquí alguien de los dos se va a dar en la madre, güey. ¿A poco? Así que mejor me quedé un poquito atrás, güey. Qué pedo. No mames. Quiero decir. Está, 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 no mames. Esta pista está más full HD. Ya vale, madre. Ya, flipa. No, no, no. No mames, mira. Qué pedo, güey. No me caí, no me caí, no me caí. No me caí, güey. Sí, güey, me di en la madre. Ahí está en la madre. Ahí te dejé otro carro, güey. No, bueno, si vas por aquí. No hay pedo, sí sobrevive. Güey, qué pedo, güey. Yo sí me sobrevive. Sí, a ver, vamos a ver la super bajada del fetalicho. ¿Sí lograste viajar sin pedo? Sí, sin pedo, güey. Pero, ¿frenaste o te viste un poco directo? No, no, bueno. Bueno, frené un poquito, güey, porque ya me iba a quedar ahí. Y me saqué del carro. Bueno, es que... Ah, la madre, güey. Qué pedo. Hay una sorpresa aquí ahorita, güey. Otro vehículo que yo inventé en el fornite. Verga, güey, ya no me acordaba de esta parte del circuito, güey. Qué pedo. Acuérdate que aquí son más así, eh. Ah, sí, cierto, güey. Es más full HD, güey. Aquí hay más bajada. Es más sencilla, güey. Es más sencilla, pero con más obstáculos. Eso sí, güey. Así que vamos a darle, güey. Es que sí, a lo estilo GTA, güey. Yo os digo que este modo de juego... Ah, güey, aquí ya. Aquí ya viene lo cachondo, güey. No mames, güey. Full HD, 4K. Ah, porque de andar de troll, me fui a la verga, güey. Qué pedo. Dale. Yo estoy aquí. Vamos, vamos, vamos. Sale, 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 dale. Dale, dale. Vamos. Vamos a lo que sigue. Ahora sí que aquí no hay amistades, güey. Pero verga, güey. Estoy a la mitad de mi vida, güey. Qué pedo, por qué. Ah, pendejo. Es que se rotan nuevas gentes de empezar aquí a grabar esta cosa, güey. Qué pedo, güey. ¿Qué pedo? Igual yo tengo el 70, así que andamos medios parejos. Así que, pues, bueno, vamos a lo épico, vamos a lo seguro. Sí, nos vamos a la verga, güey, pues, ya. Ni pedo. Ni pedo. No es fuera de Koto, pero vean que ahora estamos grabando igual. Ah, ok. Entonces aquí, si quieres, destruimos esta parte de aquí. Ya. Ya activo el control de la moto, güey. ¿Ya? ¿Sí se viene destruyendo? No, güey. No. A verga. Ya destruí, güey. Güey, qué pedo, ahí viene esta madre. Corre. Corre, Fores, corre. Corre, corre. No mames, güey. No quiero ver, güey. Que no se caiga esta madre, güey. Qué pedo. Ah, güey. Aquí viene la super bajada full HD y valí madre, güey. Qué pedo. Justo en la parte más HD tengo que valer madre, güey. Qué pedo, güey. Entonces andamos super veloz de super. Güey, qué pedo. No me morí, güey. Y no se cayó esta madre. Mira. No, la verdad, super bajada super épica. Qué. Bueno, si no hay que repararlas antes de botar en otra, güey. Verga, güey. Ya empezó la tormenta, güey. O ya hace más full HD con la tormenta, güey. Pues sí, güey. Ya no podemos perder nada, güey. No, güey. Ya sí. Sí, entonces destruyo aquí, güey. No, dices una. No. Tres. No mames. Qué pedo, pinche madre. No corre esta chingadera, güey. Vámonos, 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 vámonos. Güey, güey. No, no puedo, no puedo voltear para atrás, vale, güey. Pero vámonos con todo. Vámonos metiendo con todo. Al chile, no sé si se está destruyendo esta madre, güey. Pero ya, ya full HD 4K, güey. Aunque tú lo hayas logrado. Güey, mi super lajo otra vez, güey. Mi fibro. Vamos a hacernos super HD. No mames, güey. Mi vueltas. Mi pica. Güey, no caímos ahí. Ah, mira, pinche marometa chingona, güey. Güey, qué pedo. No caímos ahí. Ah, mira, pinche marometa. Típico, que lo va a destruir a medio camino, güey. No mames, güey. No voy a llegar, güey. Qué pedo, qué pedo, qué pedo. Era como para que... ...lo hubiera calculado mejor, güey. Otro bloque más o tres y caemos justo en la meta, güey. Pinche pique, güey. Ya tiré todo lo de atrás. ¿No ves cuando ya? Pues ya, creo que ya, güey. Aquí, güey, porque ahí viene la tormenta, güey. Ya, ya, dale, 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 dale. No mames. ¿Qué pedo de la tormenta, güey? A ver, viene lo super épico. No, pero no se está cayendo, güey. No me alcanzó, no, güey. No le calculamos bien. No mames. A ver, güey. No pinches marometas. Fue la chévere. Pero bueno. No se olviden de dejar su story live. Verse con la parte más épico super HD. Sí, sí, sí. Por lo menos hicimos el intento. Si quieren ver otra, como que otra cosa más épica. Ahora sí que con más épico. Yo creo que este modo de juego, como que lo vayan dejando o algo. Sí, doctor. Al chévere puedes hacer varias cosas aquí. Así que esperemos que regrese, güey. Y si regrese, pues ya saben. Apoyen los videos, el canal de Libanchine y el mío van a estar en la descripción de cada video.